Música Bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Mayra y en el video de hoy te voy a enseñar a hacer esta funda hecha totalmente de cartón para tu celular o móvil de Venom, quédense a ver el paso a paso vamos a comenzar realizando una especie de plantilla del tamaño de nuestro celular o móvil vamos a marcar todo el contorno en una hoja cualquiera y vamos a marcar también los orificios de la cámara y el flash yo ya lo recorté pero te voy a mostrar como lo hice, vamos a apoyar la hoja sobre el celular y vamos a pasarle un lápiz y de esta manera se va a marcar muy bien el contorno de la camarita y del flash y ahora nada más te queda recortarlo y a esto lo vamos a pasar en cartón, yo voy a estar usando este cartón gris de 2 milímetros de espesor y recorté la imagen, la plantilla que acabamos de realizar también vamos a medir la plantilla con nuestro celular ambos juntos, lo vamos a medir completamente el ancho y de ese ancho vamos a hacer una tira bien larga que rodee completamente nuestro celular o móvil ahora vamos a tomar nuestro celular, unos trocitos de cinta de papel y la tira que acabamos de realizar en cartón y vamos a sujetar una punta de la parte superior de nuestro móvil y vamos a necesitar un poquito de agua y vamos a ir humedeciendo en las esquinas para que el cartón doble más fácil y no se nos quiebre de esta manera vamos sujetando nos podemos ayudar con trocitos de cinta de papel y vamos a hacer exactamente lo mismo en todas las esquinas vamos mojando y doblando y esto vamos a dejarlo así un ratito hasta que seque muy bien el cartón para que tome la forma y cuando seco el cartón vamos a retirarlo de nuestro celular y nos tiene que quedar algo así y una vez así con pegamento instantáneo vamos a comenzar con el armado de nuestra funda vamos colocando pegamento instantáneo en uno de los bordes de la tira y vamos a ir pegándolo muy bien a la base de nuestra funda de esta forma tratando de que coincidan muy bien los bordes y este sería el resultado también vamos a marcar la parte en donde irían los botones para nuestro celular vamos a medir muy bien en donde irían colocados y los marcamos en la funda cuando los tenemos bien marcados con un cúter y con mucha paciencia y mucho cuidado vamos a recortarlos de esta manera yo también le coloqué una vez que lo recorté pegamento instantáneo en todo alrededor del huequito de los orificios para los botones para que se endurezca bien y no se nos doble el cartón y vemos que calza muy bien la funda sobre nuestro celular y no se nos cae para nada y ahora sí vamos a comenzar con la decoración de nuestra funda del personaje Venom para eso yo elegí esta imagen voy a estar dejando el link si ustedes quieren hacer la misma abajo en la descripción del video se las voy a estar dejando yo la voy a dibujar y ustedes si quieren calcarla desde la pantalla desde su computadora la calcan y la pasan con papel carbón a la funda yo la estoy dibujando así mirándola pero si a ustedes se les complica un poco el tema de dibujar pueden calcarlo perfectamente y listo cuando lo tenemos dibujado vamos a comenzar a rellenar con silicona caliente esta parte no se grabó pero lo único que hice fue contornear los ojos y la parte de la boca y rellenar un poco el fondo de la boca con marcador negro y rojo y ahora sí vamos a continuar con la silicona caliente rellenando toda la parte del ojo así como te muestro en el video vamos a hacer también los dientes con la silicona no importa si no nos queda tan perfecto la parte de los dientecitos porque después lo vamos a delinear y pintar para que tome un poco más de forma una vez que esa parte enfrió vamos a continuar rellenando todo el dibujo completamente esta vez vamos a necesitar hacer una capa un poco más fina que la parte de los ojos y de la boca también hacemos lo mismo con la lengua de Venom y dejamos enfriar una vez que está seca y fría la silicona vamos a comenzar a pintar y para eso voy a estar usando un pincel y acrílico de color negro y voy a comenzar contorneando muy bien la parte de los ojos para ir pintando muy bien todo lo que sería la cabeza de Venom de esta manera una vez así rellenamos muy bien un poco más las partes de la boca y ahora vamos a hacer una mezcla de blanco con un poquito de gris de gris no, perdón con un poquito de negro y un poquito de color azul apenitas un toquecito de azul y con esta mezcla vamos a pintar el ojo una vez que tenemos el ojo a la misma mezcla que usamos para el ojo vamos a colocarle un poco de marrón y esto vamos a usarlo para pintar la parte de los dientes yo le agrego un poquito más de marrón para que queden un poco más manchados también vamos a hacer una mezcla de rojo con el mismo blanco que usamos y vamos a hacer la parte de las encías de Venom vamos a ir pintándola así muy bien y una vez así vamos a hacer un rojo un poco más fuerte para pintar la lengua yo le puse un poco más de negro para que sea un poco más oscuro y ahora también con un color bastante oscurito pero no negro totalmente vamos a ir delineando todos los dientes de Venom así como te muestro en el video una vez así para ir finalizando con un poquito de blanco el que ya usamos previamente vamos a ir contorneando muy bien todo el dibujo de esta manera esto es para que se separe bien del resto de la funda que vamos a pintar totalmente de negro así como te estoy mostrando en el video vamos a pintar muy bien todos los costados también y la parte de adentro y este sería el resultado una vez seco yo le puse un poco más de gris todo alrededor para hacer una especie de flotado y un difuminado un poco mejor y que nos quede un acabado más lindo para ir finalizando nada más nos queda hacer la parte de los botones y para eso vamos a usar goma eva o foamy de color negro vamos a cortar un trocito de goma eva que quepa muy bien en uno de los huequitos que realizamos previamente y luego una tirita un poco más larga y los vamos a colocar de esta manera vamos a usar pegamento instantáneo vamos a pegar la goma eva más pequeña encima de la más larga bien en el centro una vez que la tenemos así ponemos unas puntitas en ambos lados del huequito de la funda y pegamos el botoncito que acabamos de realizar hacemos exactamente lo mismo del otro lado y así de fácil tenemos terminada una funda personalizada de Venom es súper fácil y la verdad que tiene un terminado un acabado muy bueno espero que les guste si les gustó denle like al video suscríbanse a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos y nos vemos el próximo sábado como todas las semanas chau